Música Vuelve al mercado campesino con todo lo que te gusta, aprovecha y compra lo que necesitas. Música Voy para el mercado campesino porque hay productos de buena calidad y a precios bajos, los invito. Música En esta nueva jornada podrás encontrar frutas, verduras y hortalizas al alcance de todos. Música Nosotros también vamos para el mercado campesino, allá nos vemos. Música Te esperamos este sábado 4 de junio desde las 5 de la mañana en el Coliseo de Ferias. Música 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 Música